Libro de Jeremías, capítulo 6 Huid hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet-Aquerem, porque del norte se ha visto mal, y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sion. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños, junto a ella plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacientará en su lugar. Anunciad guerra contra ella, levantaos y asaltémosla a mediodía. Hay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche, y destruyamos sus palacios. Porque así dijo Jehová de los ejércitos, cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Y injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos, del todo rebuscarán como a vida el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los armientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con lidiandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Zabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto. He aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente. El vecino y su compañero perecerán. Así ha dicho Jehová. He aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán, crueles son, y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra, contra ti, oh hija de Sion. Su fama oímos, y nuestras manos se descoyuntaron. Se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está de parto. No salgas al campo, ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, ciñete de silicio y revuélcate en ceniza. Ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras. Porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando. Son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Hombre. Clof. Os callingos. Acá. Los Forsch. Los Pip. Las Bio. En Ave Jorge. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.